Bueno Rafa, ¿qué tal? Encantado. Lo primero, seguro que mucha gente se está preguntando qué hace AENOR en un panel de talento digital. Pues AENOR, la verdad es que hace un año yo me hubiera hecho esa misma pregunta porque fue hace un año cuando me llamaron para liderar el proyecto de AENOR y antes yo venía del mundo de la TIC, yo me considero un profesional TIC. Mi experiencia profesional ha sido una consultora tecnológica como Accenture, luego una tecnológica muy pura como Cisco y finalmente una Telco como Telefónica. Entonces yo vengo de la TIC y en el sector en el que estoy ahora, pues resulta que también es TIC porque es Testing, Inspection and Certification. Aparte de los acrónimos, lo cierto es que profundizando este año en lo que es AENOR me he dado cuenta de que precisamente lo que estamos es en el identificar y luego ayudar a resolver brechas de competitividad país, de la sociedad en la que estamos. La primera en la que se creó AENOR fue precisamente con el Ministerio de Industria y con las asociaciones sectoriales de la COE intentando resolver el problema industrial que teníamos antes de entrar en la comunidad económica europea en los años 80. Luego fue el modelo de calidad en los sistemas de gestión en los años 90. Luego fue todo lo que es medio ambiente y sostenibilidad al principio de los 2000 y que todavía continúa. Pero hoy estamos en otras brechas de competitividad. La primera la hablábamos con Pedro, con el ministro esta mañana y precisamente es en la innovación. Todo lo que es lograr certificar que lo que se invierte en las empresas se invierte de verdad. Y también los valores. Estamos en una sociedad donde los valores son muy importantes y también hay que certificar que realmente tenemos la responsabilidad social corporativa o que tenemos igualdad de género en las empresas o que tenemos, como hemos hablado antes también en el mundo de la tecnología o que tenemos también bienestar animal para las empresas transalimentarias. Pero hay una brecha digital que es la que hoy estamos hablando aquí y es la que nos ocupa. El valor que AENOR aporta en todas estas brechas de competitividad a la sociedad española es precisamente el valor de la confianza. Nosotros lo que dotamos es a los diferentes players de la sociedad en que confían que lo que dicen unos se cumple. Que los valores, que los procesos, que la utilización de tecnología se está haciendo de la manera que se tiene que hacer. Y esta brecha digital que pongo de manifiesto y que luego podemos comentar un poco más pues precisamente se tiene que resolver a través del talento digital, que es lo que nos ocupa hoy. Entonces, Alilo, ¿cómo se debe de actuar sobre el talento digital para por fin reducir esa brecha digital de la que estás hablando, Rafa? Déjame primero definir lo que es la brecha digital que tiene como dos velocidades en España. Yo creo que todos los que estabais aquí no tenemos brecha digital y es lo que hemos comentado antes. Todas las grandes empresas, todas las empresas del mundo de la tecnología no estamos en brecha digital. De hecho, las empresas en las que he estado y las que he podido asesorar en el pasado, pues estamos a nivel mundial, en el top mundial. O sea, las telcos, las empresas de utilities españolas, los bancos, comparado con otras sociedades bancarias, las transacciones que se puedan hacer en los bancos españoles o las constructoras. Ahí no hay brecha digital. Donde hay brecha digital es en las pymes. Y en esas pymes es a las que tenemos que lograr ayudar. Una constatación concreta que tengo de que no hay brecha digital en las grandes es precisamente que una de las cosas a las que me dedico dentro de AENOR nos dedicamos a verificar que los estándares internacionales de tecnología que ya existen, y hay dos en concreto que quiero mencionar, que es la ISO 2700, que es el modo en el que se accede a las bases de datos, o la ISO 20000, que es el modo en el cual se gestiona la tecnología de la información. Ya hay estándares internacionales ISO sobre ello. Y en España estamos en los puestos quinto y noveno, respectivamente, en estos dos referenciales mundiales, que es mucho más que lo que nos ocupa nuestro puesto en Producto Interior Bruto per cápita. Por lo tanto, lo que quiero decir es, la brecha digital es un problema dual que solo se refiere a la parte de las pymes, que están en una velocidad mucho más lenta. Y luego, enfocándome en el concepto de talento digital, me gustaría también poner de manifiesto que son dos los elementos que creo que resuelven este problema. Uno es el de la cantidad. Antes, yo creo que Ana Mengual lo estaba comentando, la cantidad y el secretario de Estado la cantidad de personal STEM o de personas con capacidades STEM que hay en España en particular. Yo creo que luego vendrán expertos que dirán números mucho más acertados, pero en la cabeza tengo que tenemos necesidades en España de unos 150.000 expertos estén por año. Nuestras universidades lanzan al mercado en torno a 65.000 y bajando. Y también hay otras estadísticas que dicen que en el año 2020-2022 estaremos en torno a un millón, entre un millón y dos millones de carencia en esos perfiles. Bueno, la verdad es que este problema no es de la sociedad española, es un problema de la sociedad, yo diría, casi occidental. Y de hecho, ahí con mi experiencia en Cisco, sí que recuerdo cuando viajaba a los headquarters de Cisco y me iba a los comedores y veía quiénes eran los ingenieros que estaban ahí desarrollando los sistemas. Y fundamentalmente eran asiáticos, eran indios, eran chinos, había poco occidental en ese mundo. Por lo tanto, yo creo que la universidad, el ministro, el secretario de Estado, las administraciones públicas, tienen mucho que decir, y las empresas, por supuesto, en lograr resolver el problema de la cantidad. Yo lo que quiero es enfocarme en el problema de la calidad, de la calidad de las personas, del talento digital. Y ahí sí que podemos decir algo. Yo lo que veo en el problema de la calidad es que lo que necesitamos es, para las grandes empresas, vuelvo a decir, no hay problema. Me acaban de comentar hace poco un proyecto, no sé si hay alguien aquí del BBVA, pero me comentan el proyecto Ninja. Y el proyecto Ninja es que las grandes empresas tenéis la posibilidad de hablar con todos los proveedores, como ha hecho el BBVA, y pedirles, oye, forma a mi gente, forma a las personas de mi organización en las nuevas tecnologías, en IoT, en sensores, en robótica, en elementos que son de las nuevas tecnologías. Esa mejoría de capital humano que hablaba Doña Anar Mengol. Y que las grandes empresas lo tienen, no digo que lo tienen solucionado, porque hemos dicho, no hay cantidad, pero sí en la parte de la calidad. En cambio, las pequeñas empresas, y lo digo también porque me toca a mí, mi mujer es una empresa de psicología, decenas de empleados, pero que necesitan sistemas y se lo pueden jugar con un perfil tecnológico. Ese perfil tecnológico con el que se lo tienen que jugar, pues la verdad es que tenemos que lograr que tenga la calidad, tanto en experiencia, como en certificados de empresas relevantes, tecnológicas, como en la formación adecuada. Y ahí es donde estamos trabajando con Ametik, en intentar profesionalizar y certificar que las personas tienen todas las características adecuadas para lograr que las pymes accedan a este mercado con garantías de éxito. ¿Y cómo aplica todo lo que hemos comentado el AENOR de hoy? ¿El AENOR de hoy cómo lo aplica a este presente? ¿Y cómo enfoca el futuro, el futuro más cercano que está a la vuelta de la esquina? Bueno, pues en el presente, la verdad es que estaba comentando con mi directora de formación y de certificación de personas, acabamos de sacar la primera generación de Data Protection Officer, que es justo una de las cosas que está pasando últimamente. Y ahora ya de manera certificados, con acreditación por parte de NAC. Es decir, estamos ya lanzando roles al mercado certificados desde el punto de vista tecnológico que antes no existían. Pero yo creo que la tecnología en AENOR, pues lo primero que hemos tenido que hacer precisamente es que tenemos el mismo problema que el resto de las grandes empresas, el problema de la cantidad de personas que intentamos incorporar en la empresa para poder hacer auditoría sobre esta 27.000 o 20.000 que he comentado antes y estamos con el mismo problema que los demás. Es difícil encontrar a las personas. Pero yo lo que creo que tengo que hacer y que animo también a los demás que están en mi situación, que no somos del mundo de la tecnología propiamente dicho, es invertir en tecnología en los procesos core. Y dejarse ayudar por las empresas que lideran. Aquí hay gente de Microsoft que está trabajando con nosotros y le hemos pedido ayuda en inteligencia artificial. Hablaba con Pilar López esta mañana, que realmente es uno de los elementos que ha aplicado a mi proceso core. Yo hablo de certificaciones, hablo de estándares, pues necesito en un sector que haya personas que sean capaces de hablar en lenguaje natural con 20.000 normas. Esas 20.000 normas te las tienes que leer o tienes que ser capaz de hacer preguntas-respuestas a través de inteligencia artificial. Pues vamos a intentar hacer esto segundo. O el hecho de poder invertir en lo que para mí me parece un sueño. Y reto a las personas que estáis aquí si me podéis traer algún ejemplo concreto, que es certificación en tiempo real con sensores IoT e Internet of Things con el objeto precisamente de que nosotros que estamos todavía en el mundo del papel nos vayamos al mundo de los sensores y a certificar empresas en tiempo real para ser más eficientes, pero al mismo tiempo dinamizar el mercado de la tecnología. Bueno, pues estamos trabajando en esa línea y espero también de vuestra ayuda para ello. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Rafa García Meiro, CEO de AENOR. Un aplauso para él. Gracias, AENOR. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!